Hey, antes de comenzar quería invitarte a que uses la plataforma de apuestas deportivas llamada 1Win la cual es una de las mejores casas de apuestas deportivas que cuenta como por ejemplo las cuotas más altas retiros rápidos de cualquier cantidad, puedes obtener un bono de hasta 500% y los depósitos y retiros son sin comisiones Regístrate ahora con el código KINGCASH4 que accede a estos importantes beneficios El link de registro lo encontrarás aquí en la descripción Y hola gente, ¿qué tal? ¿cómo están? Ya hace varios días les traje un vídeo sobre la plataforma llamada Worker.cash Básicamente ahí les explicaba que era una plataforma la cual no se iba a pagar por ver vídeos de YouTube Y sinceramente yo no la conocía mucho, luego investigué y bueno me enteré de que tenía unas dos o tres semanas de que recién había salido la página Vi que habían otras páginas muy parecidas a esta pero yo decidí enfocarme en esta plataforma sobre todo verificar si es que la página pagaba o no Y yo gente, ahí hace unos días pude llegar al mínimo de retiro y pues pude realizar lo que es un retiro de un dólar y me llegó sin ningún problema a mi cuenta de Binance Aquí básicamente les voy a comentar mi experiencia pues básicamente es que recomiendo no la plataforma y todo ello Como les digo gente, esta plataforma nos paga por ver vídeos pero en sí resulta un poco, digámoslo así, aburrido el hecho de ver vídeos de manera manual aquí por lo cual de hecho si se dan cuenta en el panel de control principal dice algo sobre ganancias automáticas en Android y bueno simplemente aquí ustedes pueden ver instrucciones y sale algo sobre cómo instalar lo que es macros Esto yo ya lo expliqué en el vídeo tutorial de worker.cash dejaré el link en la descripción pero básicamente aquí lo que te dice es que hay una especie de aplicación la cual instalas en tu dispositivo que se llama macros ves como una especie de aplicativo que te permite automatizar ciertos clics de acuerdo en tu celular y bueno aquí ellos ya te dan lo que es el archivo que configura todo de una vez simplemente lo que uno tiene que hacer es abrir el aplicativo de macros y ejecutar el archivo que ellos te dan según yo traté de analizar contenidos y todo el archivo no tiene nada de malo pero aún así el riesgo ya está en cada uno precisamente por ello yo lo que hice fue probar este método que la misma plataforma te da en lo que es un emulador de Bluestacks el emulador de Bluestacks básicamente es para computadora y simula lo que es un dispositivo móvil y todo ese proceso que les comento yo lo hice desde ese emulador en computadora de acuerdo y básicamente cada vez que yo entraba a mi computadora para hacer tareas o actividades de la universidad a la par ejecutaba el emulador juntamente con el aplicativo y worker.cache en segundo plano y de otra manera mientras que yo hacía mis actividades aprovechaba para que esto vaya generando pero lamentablemente gente he visto también que hay algunas fallas no del aplicativo de macros y la automatización más que nada es de la misma plataforma de worker.cache porque de vez en cuando hay dos problemas un vídeo no se puede ver por un error cualquiera y eso ya pausa toda digamos así la automatización y tienes que tú arreglarlo manualmente o en todo caso lo que sucede es que la misma plataforma te pide una verificación captcha te pide una verificación de captcha y eso no lo hace el automatizador por así decirlo tienes que hacerlo tú manualmente por lo cual es importante pues de vez en cuando revisar pues no lo sé cada 10 vídeos que publicitarios que se vean es importante revisar por si sale algún captcha o si algún vídeo sale error para tener que arreglarlo de manera manual y eso de por sí es un punto negativo pero todo lo demás sí funciona de manera automática tal y como lo menciono aquí worker.cache también hay un apartado de niveles que básicamente aquí lo que te dan es digámoslo así pues más puntos o en todo caso facilidades al momento del retiro así que también sería bueno que lo puedan echar un vistazo ahí aquí me sale lo que es mis estadísticas todas las vistas totales que yo he generado pueden ver que eso yo básicamente ni lo sentí como lo digo nuevamente todo se hizo de manera automática eso sí tardé varios días en llegar al mínimo por mi cuenta porque si bien es cierto yo ya tenía referidos pues sinceramente no es que me hayan ayudado demasiado de hecho aquí pueden ver que yo he ganado por mí mismo casi un dólar y por mis referencias tres centavos de dólar y no es de que aquí el sistema de referencias se llamarlo sino es que mucha gente al parecer no usa la plataforma por el tema de que pues no hay un comprobante de pago lo cual se entienda pero bueno gente aquí ustedes van a poder ver lo que es en el apartado de aquí que es historial de pagos y van a poder observar ahí mi historial que yo solamente he podido solicitar una vez un pago de hecho aquí lo pueden ver más a detalle apretando el botón de acá me sale pues el día que yo realice el retiro la billetera a la cual yo retire que es mía el monto de un dólar y la comisión que se cobra porque si cobran 3.80% de comisión recuerden gente que en este caso yo retire por lo que es TRX criptomoneda pero también te permite retirar por lo que es hasta donde yo tengo entendido por Payer por ejemplo aquí me sale Payer ADB Cash y TRX eso sí gente en el caso del pago según ley porque soy nivel 2 puede demorar hasta 72 horas y ahí no mienten porque en mi caso se tardaron como 48 horas y ya pero al final el pago sí me llegó si eres más de nivel 3 ahí según he leído el pago es instantáneo y bueno gente aquí pueden ver el pago efectivamente el día que me llegó porque yo retiré un 16 de octubre y me llegó un 18 de octubre pueden ver aquí este monto esto equivale a casi un dólar como vieron en la plataforma recuerden que al menos en el caso de cripto eso varía evidentemente el precio de la cripto evidentemente en criptomoneda siempre va a variar si retiran a Payer pues siempre será un monto exacto pero bueno gente ustedes pueden ver aquí de que la plataforma efectivamente sí está pagando sí está cumpliendo con los pagos y todo esto recopilado bajo mi propia experiencia personal funciona la automatización sí pero tiene algunos errores que yo ya se los he comentado para que lo tengan en cuenta se puede generar sí bajo el contexto que yo les comenté que aprovecho para hacer algunas actividades ustedes también podrían aprovechar ahí ya que pues sinceramente no harían nada porque como les dije arreglar esos pequeños inconvenientes que de vez en cuando salen de la misma plataforma pero nada más sería pero al final gente ya depende de cada uno de ustedes usar esta plataforma o no así que bueno gente espero que les haya gustado mucho el video no olviden dejar su like y comentar y conmigo será hasta una próxima ocasión cuídense mucho los quiero bye y